Música Alumnos del primero a quinto de secundaria del colegio Simón Bolívar del distrito de Sunampe participaron del segundo concurso de declamación como antesala al día de la madre Ante esta importante actividad dialogamos con la directora de dicha casa de estudios profesora Vilma Tipián Lévano Así es, estamos como marco a la celebración por el día de la madre en la institución educativa se ha programado esta actividad de concurso de declamación y lo que buscamos con esto es justamente desarrollar esa habilidad de los estudiantes para este arte que es la declamación y que mejor que transmitiendo el mensaje de amor, de gratitud a las madres en esa fecha tan importante En todas las secciones estarán participando los alumnos Así es, el día de ayer se presentaron estudiantes de primer y segundo año y el día de hoy tenemos a los representantes de tercero, cuarto y quinto ellos primero tuvieron una etapa interna y ahora solamente están los representantes de las aulas Estamos observando que el jurado es, digamos, bastante selecto Así es, los regidores de la municipalidad de acá de nuestro distrito también está el joven Martín Conin, que es el licenciado en turismo y hotelería que es muy identificado con la cultura, sobre todo con la cultura acá de nuestro distrito que también está acercándose ya en breves momentos Seguramente, directora, va a haber algún tipo de estímulo para los alumnos participar Sí, la premiación se va a realizar en la ceremonia del día de homenaje a la mamá del día de la madre y vamos a estarle dando por su reconocimiento para que sea una forma de estímulo que continúen cultivando el arte de la declamación Seguramente, como es tradición, se le van a entregar algunas presentes a las mamás Así es, el día viernes tenemos nuestro homenaje con los números artísticos que ofrecen sus hijos y también su respectivo presente, ¿no? Como es de estilo Muchas gracias Las manos de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella Blancas y bienhechoras, solo ellas son las santas Solo ellas son las que aman, las que todo prodigan y nada me reclaman Las que por aliviarme de dudas y querellas me sacan las espinas y se las clavan ellas Para el ardor ingrato de recontidas penas no hay como la frescura de esas dos azucenas Ellas son las celestes, las milagrosas Ellas, ¿por qué hacen que en mi sombra me florezcan estrellas? Si tienes una madre todavía, da gracias al Señor que te ama tanto Que no todo mortal contar podría, dicha tan grande ni placer tan santo Si tienes una madre, sé tan bueno que ha de cuidar tu amor Su paz sabrosa, pues la que un día te llevó en su seno Siguió sufriendo y se creyó dichosa Veló de noche, trabajó de día Leves sus horas en afán pasaban Un cantar de sus labios te dormía Y al despertar, sus labios te besaban ¡Gracias!